hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el futuro presidente de la fórmula 1 el británico ross brown bueno como dice el título de esta noticia brown sobre schumacher hay señales positivas sobre su recuperación bueno el ex ingeniero jefe de diseño de las escuderías benetton ferrari y mercedes durante la época de schumacher empezará a diseñar el futuro de la fórmula 1 y ross brown ha hablado con los medios británicos sobre temas candentes de hoy en día como por ejemplo el estado de salud del múltiple campeón alemán de fórmula 1 michael schumacher tres años después del terrible accidente en esquí que casi le cuesta la vida que debe hacer ferrari para recuperar su situación actual recordemos que ferrari en esta temporada nos han dado muy bien la razón de su marcha del equipo mercedes en 2013 y por sobre todo su nuevo papel de consultor en liberty media al mando de la fórmula 1 que se rumorea que él podría ser el nuevo presidente de la fórmula 1 eso es lo que eso es lo que ha hablado ha hablado ross brown con los medios británicos y bueno aquí están todos los temas que ha hablado ross brown dice que bueno podría ser me gustaría que él fuera presidente de la fórmula 1 y bueno así que le deseo mucha suerte le deseo mucha suerte le deseo mucha suerte a ross brown como no en todos estos planes que tiene para hablar con los dirigentes de la fórmula 1 así que le deseo mucha suerte y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefeco yo tefe 1 adiós que me fuera chao